Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludamos. Bienvenidos. Esto es Semana. Gracias por acompañarnos este lunes festivo. Estamos en semana.com y en todas nuestras redes sociales con el hashtag numeral la verdad de Uribe. Y hoy hablaremos de un tema espinoso, de un tema delicado, de un tema que genera muchos sentimientos. Les hablo de los falsos positivos. Y hoy escucharemos la versión, la verdad de Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, presidente durante ocho años del país. El pasado viernes escuchábamos la versión ante la Comisión de la Verdad del expresidente Juan Manuel Santos. Hoy, de alguna manera, vamos a contrastar, a escuchar a la otra parte que, de alguna manera, tuvo unos señalamientos en esa versión de Santos. Siete nueve minutos. Saludo a esta hora al expresidente Álvaro Uribe. Expresidente, gracias por acompañarnos hoy en Semana. Eike, muchas gracias. Buenas noches a usted, al equipo periodístico que la acompaña y a todas las personas que siguen esta transmisión en las redes de Semana. Le agradecemos mucho por acompañarnos con este tema, que es un tema grueso, muy grueso en el país. Expresidente, antes de arrancar, déjeme hacerle una pregunta. Más que todo por curiosidad, va a asistir usted a la Comisión de la Verdad, como lo hizo Juan Manuel Santos. Mique, mire, los hechos de los falsos positivos son dolorosos. Yo me he referido a ello desde el ejercicio presidencial, después, en un libro que escribí en los años 2010, 2011, publicé en 2012. Pedí perdón a las víctimas, a los colombianos. Y la pregunta que usted me hace de asistir a esta comisión, yo participé con un grupo de colombianos en la promoción del no al plebiscito. Ganó el no, se desconoció, enmendaron el acuerdo de una manera que viola totalmente las reglas de la democracia, porque no lo enmendaron con otro plebiscito. Además, no lo enmendaron siquiera con un acto legislativo, con una ley, lo enmendaron con una proposición en el Congreso. Entonces, hay un desacuerdo profundo con el origen de estas instituciones, que me priva a mí de asistir a esta comisión. Yo he sido muy respetuoso con el padre de Ru, en mi casa se le aprecia, he tenido muchas conversaciones amistosas con él. Un día él dijo que si se le podía abrir mi archivo. Dije, todo, 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 ábranlo todo. También me dijo que si iba a la comisión de la verdad, le dije, padre, a usted le digo todo lo que me quiera preguntar, como lo puse en un libro, como se lo digo a los diferentes comunicadores que me entrevista, como lo he dicho en tanto foro y en tanto debate, padre. Pero, padre, entiendas, no debo ir a la comisión. Pues, siendo así, le agradecemos que podamos conversar sobre este tema aquí en Semana. Expresidente, déjeme empezar por preguntarle cuál fue la primera vez, cuál fue esa primera vez que usted tuvo una señal sobre los falsos positivos. A ver, Vicky, la política de seguridad democrática tiene un antecedente que es el manifiesto programático de 100 puntos de mi candidatura presidencial en el cual yo dije con absoluta claridad que habría una política de seguridad eficaz y de respeto a los derechos humanos. Así empezamos el gobierno. Así está claramente en el documento de la doctora Marta Lucía Ramírez, hoy vicepresidente y canciller, entonces ministra de la Defensa, sobre la seguridad democrática. En 2003 empezaron algunas ONGs a decir que la seguridad democrática no daba de baja a criminales, sino que asesinaba a campesinos. Inmediatamente yo tomé una decisión, la decisión de que cualquier, cualquier persona que fuera dada de baja en un combate, su cuerpo no podría ser movilizado por las Fuerzas Armadas, que tenían que esperar que llegara y hiciera el levantamiento del cadáver, el CTI de la Fiscalía. Inclusive hoy expedimos un decreto en la época, porque estoy lleno de acciones para contar, las he contado mucho, se la repetiré hoy, casi todo lo que le voy a decir está en el libro No hay causa perdida de 2012. Entonces expedimos un decreto para que el CTI de la Fiscalía acompañara todas las operaciones militares. Después fue declarado inexequible, pero se mantuvo la orden. Nada, nada, no se puede mover un cadáver y una persona dada de baja, sino a través del CTI de la Fiscalía. Me recordaba el vicepresidente Francisco Santos y me recordaba a Carlos Franco, porque el vicepresidente Francisco Santos tenía a cargo la política de derechos humanos. Y había un gran asesor, Carlos Franco, que tan pronto se tuvieron las primeras noticias, inmediatamente me comunicaron y nos reunimos y nos reunimos también con el general Freddy Padilla y le asignamos, por favor, investigar todo eso. Pero esto es apenas una de las primeras acciones que tomó el gobierno que yo presidí. ¿Qué hay de acciones? Desde el principio hasta el final. Ahí le cuento una. Expresidente, pues vamos a tener que hacer mucha referencia al expresidente Juan Manuel Santos en esta conversación. Déjeme antes de avanzar con el tema de los falsos positivos en detalle. Quiero preguntarle por algo que él dijo que llamó mucho la atención. Y es que ustedes dos tenían un fin común, pero se diferenciaban en el cómo. Que usted veía a la guerrilla como narcos, como terroristas, porque eso definitivamente sonaba más miedoso de alguna manera. Sin embargo, él siempre había pensado en una derrota estratégica, que esa era la diferencia, que usted simplemente quería eliminarlos, borrarlos, y que esa era la diferencia, que él quería debilitarlos y luego sentarlos en la mesa. ¿Él alguna vez le planteó esas diferencias mientras era ministro de Defensa? Nunca, ni cuando era candidato a la presidencia que lo apoyamos y ayudamos a que ganara. Pero además, Vicky, hay una faceta de mi vida. Por ejemplo, cuando asesinaron a mi padre, lo asesinó la FARC, el presidente Belisario de Tancur me había ofrecido que estuviera en el gobierno nacional. Yo le dije que no. Después de salir de la alcaldía de Medellín, que no aceptaría ningún puesto de nombramiento, lo que pudiera conseguir con la elección popular. Me pidió que le presidiera la Comisión de Paz de Antioquia. Se la presidí. A mí, muchos debates me hicieron en el Congreso en los últimos años, porque por ahí en el año 92, 93, 94, lideré el reindulto del M-19. Tuve la Comisión de Paz de Antioquia, siendo gobernador. Después en la presidencia salieron de la cárcel como gestores de paz después de llevar tantos años Francisco Ganán y Felipe Torres. En el gobierno hicimos todos los intentos por el diálogo. Lo que parece que sí, pusieron las condiciones Vicky, muy claras, que no podía haber diálogo con asesinatos, que tenían que suspender totalmente las actividades criminales, los inamovibles, de los cuales se habló en la época. Lo intentamos con el ELN, fue el doctor Luis Carlos Restrepo a Cuba, se habló, se le hizo saber eso a la FARC, se hizo un gran esfuerzo y siempre premiamos la política de movilización. O sea que lo que usted me dice, el señor nunca me lo dijo. Voy a, si usted me permite, voy a, me permite que me hizo Natalia apagar una luz aquí, puedo prender otra que me quita 30 segundos. Sí, señor. Tenemos las 7 de la noche, 17 minutos y estamos conversando en Semana.com y todas nuestras redes sociales con el expresidente Álvaro Uribe. La primera noticia que da es que no irá a la Comisión de la Verdad y la segunda, que nunca Juan Manuel Santos le expresó esas diferencias de las cuales habló en la Comisión de la Verdad. Expresidente, volvamos a esas diferencias. Entonces, usted quería acabar con las FARC, borrar a las FARC, pero Santos quería negociar con ellas. Pues eso nunca me lo dijo y fue muy claro. Yo nunca negué la negociación, que lo llamé narcoterrorista, sí creo. Los llamé muchas veces, los sigo llamando por los hechos, que mi propuesta de seguridad democrática era para desarticular todos los grupos violentos de Colombia y el narcotráfico. Y bastante avanzamos, y bastante avanzamos, por favor, Vicky. Pero, ¿cómo hizo usted para trabajar con él, siendo, pues, si no su principal ministro en lo que usted tenía como política de seguridad democrática, si él estaba en desacuerdo con usted? Pues, la verdad es que nunca lo expresó. Entonces, ¿qué me lo dio a imaginar yo? Además, le oí varios discursos en los cuales se refería a la FARC como grupo terrorista. O sea, que me extraña mucho el contraste entre los discursos de la época y lo que después hizo como presidente. Incluso él ha dicho algo que me parece muy grave. Él dice que aplicábamos la doctrina del Vietnam, que él la cambió y que yo acepté ese cambio de una doctrina que yo había impulsada. Eso no se habló nunca. Eso no lo ha aplicado Colombia, ni antes de mi gobierno, ni en mi gobierno. La doctrina del Vietnam, que los mismos Estados Unidos no quisieron aceptar esa crítica, era de el body count, cuente muertos, cuente bajas. No hay un solo documento, ni en los gobiernos anteriores a los que presidí, ni en mi gobierno, que incluya esa doctrina. Eso no es cierto. La palabra no se mencionó. Cuando a mí me dicen que en la Comisión de la Verdad él habló de eso, digo, ¿pero de dónde? Pero además esa doctrina la caracterizaban los críticos de los Estados Unidos con otros elementos. Por ejemplo, con bombardeos sobre la población. No hay un solo bombardeo en el gobierno nuestro contra la población. Todos esos bombardeos en el gobierno nuestro fueron dirigidos a blancos legítimos. ¿Qué envenenamiento con aviones? Nunca. Las fumigaciones nuestras, que fueron la continuación del Plan Colombia que yo encontré, fueron fumigaciones contra cultivos ilícitos sin afectar población civil, sin afectar cultivos flexibles, sin afectar recursos naturales. La prueba es que no hubo quejas, hubo un mínimo de quejas. Y entonces él dice que gracias a ese cambio de doctrina, que ahora me sorprende que él hable de ese cambio de doctrina, lo cual nunca mencionó, que fue que se tuvo éxito. Los éxitos de la seguridad democrática empezaron desde el inicio del gobierno y el señor llegó por allá en el año 2006, a mediados. Yo le quiero recordar a la audiencia de Bogotá que nosotros empezamos la seguridad democrática destaponando las carreteras de Colombia y además, y en eso hubo éxito, y con la Operación Patriota en Bogotá y en Cundinamarca, que liberó a los bogotanos y a los cundinamarqueses de toda esa pesadilla del terrorismo. Incluso los éxitos de nuestros bombardeos se pudieron dar por el entrenamiento de nuestras fuerzas armadas y no por el señor, ni por mí. Estados Unidos nos suministró porque nos tenía confianza, tenía confianza en mi gobierno y muy temprano, y en eso no tuvo que ver el señor, nos suministró las bombas de precisión, que fueron fundamentales en los bombardeos que le dieron en puntos muy importantes a los terroristas, como el de Raúl Pérez, el otro, el de Acacio, el de Martín Caballero, etc. Ex presidente, pero esa idea a la cual usted hace alusión, de la cual habló Juan Manuel Santos en la Comisión de la Verdad, es más profunda aún. Y yo le voy a leer textualmente para que tratemos de encontrar el mensaje real, porque él dice, el presidente Uribe no se opuso al cambio de esta nefasta doctrina que él mismo había estimulado. Nunca recibí una contraorden ni fui desautorizado. Es decir, él, toda la intervención, dos horas aproximadamente, habla de lo nefasto que fueron los falsos positivos, pero al final, sin decir que usted es un responsable, sí dice que esa doctrina sí llevó a los falsos positivos y lo responsabiliza a usted. Primero, esa doctrina no existió, ni en los gobiernos anteriores. Ahí estaban todos los comandantes de la época, estaban todos los documentos. Él no la mencionó. Yo no entiendo de dónde dice el señor que se cambió la doctrina. Porque, por ejemplo, si lo que pretendía es decir que existió esa doctrina era porque se preferían las bajas, por favor, desde el principio del gobierno, siendo ministra de la Defensa, la doctora Marta Lucía Ramírez, y ahí están todos aquellos que fueron comandantes generales, empezando por el general Mora Rangel, quien después trabajó con el señor en los acuerdos de La Habana. Siempre se prefirió la desmovilización. Aquí están las cifras. ¿Usted sabe cuántos desmovilizados hubo en ese gobierno sin cambiar las instituciones? 53.663. 29.000 capturados. 13.000 bajas. O sea que esa doctrina no existió. Eso de contar cuerpos, eso yo no sé de dónde sale. Además, ¿por qué no lo dijo en la época? Y aquí lo que se prefirió siempre en ese gobierno, de principio a fin, fue la desmovilización. Una desmovilización sin precedentes. Y con el mérito de que no afectó a las instituciones. Me da pena interrumpirlo, pero él dice que él, digamos, él iba con usted a las divisiones o a las brigadas y que a él le impactaba mucho cuando llegó al Ministerio de Defensa que los resultados de los generales siempre empezaban por las bajas y que eso lo impactaba y que él fue quien cambió el orden de la prioridad. Y entonces, ¿dijo qué? Quedaron como prioridad, como prioridad número uno las desmovilizaciones, luego las capturas y por último las bajas, que eso lo cambió él, Juan Manuel Santos. A mí me parece, yo tengo que rechazar eso, porque yo tuve cinco ministros de defensa honorables. No habían sido mis amigos personales, excepción del doctor Uribe Chavarría. Quien primero gestió el Ministerio fue la doctora Marta Lucía Ramírez y ella empezó de manera categórica con la prioridad de las desmovilizaciones. Los consejos de seguridad que eran tan frecuentes generalmente tenían participación en una etapa inicial de la comunidad que ponía todas las quejas. Para mí era muy importante la participación de la comunidad. Eso me ayudó a crear una gran sincronía entre la comunidad y las Fuerzas Armadas. Y después, la segunda parte del Consejo de Seguridad participaban solamente los comandantes nacionales de la región, delegados de la Procuraduría, la Fiscalía. ¡Ojo con estos! Gobernadores y alcaldes. Y, por supuesto, las Fuerzas Armadas mostraban todas las cifras de tal fecha a tal fecha, tales y tales delitos, etc. Eso que dice el señor, yo no sé de dónde lo saca. Porque, por ejemplo, yo llevaba una contabilidad diaria. A mí a las 5 o 6 de la mañana me daban el informe de los delitos que se habían denunciado el día anterior. Y siempre la contabilidad que llevábamos permanentemente, la que nos entusiasmaba, era la contabilidad de las desmovilizaciones. Entonces, esto no es la palabra del señor contra la mía. Ahí están todos quienes fueron comandantes de la época. Ahí están los consejos de seguridad con gobernadores y alcaldes, etc. Expresidente, pero entonces el expresidente Juan Manuel Santos no le dijo la verdad a la Comisión de la Verdad? Pues, ¿qué te digo, Vicky? Todos estos puntos que me estás preguntando, yo tengo que decir enfáticamente que los rechazo. Y yo creo que será muy importante el testimonio de otras personas que fueron ministros de Defensa y el testimonio de los altos comandantes, inclusive del señor general Mora Rangel, primer comandante general y gran amigo del expresidente Santos, como quiera que estuvo en todo el proceso de la Habana. ¿Usted recuerda la primera vez, expresidente Uribe, que habló con el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, sobre lo que estaba pasando, sobre esas ejecuciones extrajudiciales o de esos homicidios en persona protegida? ¿Usted se acuerda de esa conversación? Él se posicionó antes del 20 de julio de 2006 y la conversación que recuerdo pudo haber otras. Fue una noche que él llegó a la presidencia de la República con unos funcionarios. Esto está narrado en el libro, en el libro que se llama No hay causa perdida. Y con el general Padilla y unos funcionarios. Creo que ya estábamos entrando en la parte final del año 2008. Entonces me dieron, oígas esto, me dieron un informe de que había 27 altos comandantes, altos oficiales, que podían estar incursos en falsos positivos. Solamente uno de ellos, uno de ellos podría estar en curso en conducta criminal. Los otros en unas conductas administrativas de falta de aplicación rigurosa de los protocolos y que eso habría permitido, habría facilitado falsos positivos. Sin que me lo dijeran. Tarde de la noche. Al final de esa reunión les dije, bueno, es suficiente con lo que me han dicho. Entonces mi decisión, sin que me lo dijeran, mi decisión es desvincularlos. Se lo anunciaré al país a las 7 de la mañana. Ah, entonces no fue Santos el que tomó la decisión. No, ellos llegaron a la presidencia, me dieron el informe. Sin que me lo dijeran, yo tomé la decisión y a las 7 de la mañana los desvinculé. Inclusive recibí mucha crítica de los amigos de las Fuerzas Armadas por esa desvinculación. y la verdad para mí fue muy doloroso porque yo he querido a los soldados y policías de Colombia. Ahora, yo sobre el tema, ya le conté Vicky en una de las primeras preguntas suyas, aquella reunión muy al principio del gobierno en el año 2004 con el vicepresidente Francisco Santos, Carlos Franco y el general País Galeón. Pero es que hubo muchas acciones nuestras. La lucha por los derechos humanos empezó desde el día que arrancó nuestro gobierno hasta el final. Imagínense, imagínense que el gobierno mío se favoreció del plan Colombia que había suscrito el señor expresidente que el señor presidente Pastrana en su ejercicio y que tan útil fue nuestro gobierno. Y ahí había una gran exigencia en materia de derechos humanos. Después, yo siempre dije todo se tiene que publicar. se hizo público Guaitarilla, se sancionó, se hizo público Jamundí, se sancionó. Yo fui, mucho antes de que llegara el señor a ser ministro, hubo una denuncia en Cajamarca. Llegué y hablé con los soldados, eso lo conoció el país. Creo que después de una semana santa, los soldados finalmente me mintieron porque me dijeron que habían atacado a la FARC y resulta que habían asesinado a unos campesinos y a los soldados los condenaron. Sigamos. El doctor Camilo Espina siendo ministro anterior al señor tomó a raíz de los eventos de Jamundí dos decisiones. La primera decisión le dije, mire ministro, la justicia penal militar no asume el conocimiento de este caso y era algo muy riesgoso políticamente para mí porque eso sucedió pocos días antes de la reelección presidencial de 2006. Dije, que la justicia ordinaria exclusivamente investigue este caso y oiga el acuerdo que hizo nuestro gobierno, ministro Camilo Espina con la fiscalía. Cada que haya una baja, la investigación no la asume la justicia penal militar sino la fiscalía, el CTI. Eso fue un gran paso por la transparencia y eso es antes de la llegada del señor. Es en el ejercicio de Camilo Espina, inclusive se llegó a decir con esta decisión Uribe acabó con la justicia penal militar. Después, en los años del señor en su ejercicio presidencial llegaron a decir que yo había acabado con la justicia penal militar por ese acuerdo, ese acuerdo se edicionaba de la transparencia, pero lo criticaron tanto y no lo modificaron y lo pudieron haber modificado. O sea, pero mire, hay otras decisiones muy importantes antes de la llegada del señor. Por ejemplo... ¿Qué dice el señor para la gente que está aquí conectada porque tenemos miles de personas conectadas, expresidente, es Juan Manuel Santos? Por supuesto, Vicky, por supuesto. Entonces, antes de la llegada del señor, el doctor Francisco, el doctor Francisco Santos y Carlos Franco, y Carlos Franco se reúnen con el Comité de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia a examinar 29 casos. Oiga lo que se hizo, Vicky, se fortaleció enormemente la Fiscalía de Derechos Humanos. El gobierno nuestro financió para que pasara de 42 fiscales de Derechos Humanos a 102 antes de la llegada del señor. Y se dictaron unas directivas muy importantes como la directiva de protección de los trabajadores, de sindicalistas, de periodistas, de desplazados, etc. Cuando yo llegué, en este país asesinaban 170 aproximadamente dirigentes de los trabajadores al año. Había un capturado. Quise haber llegado a cero. Tomamos todas las medidas. En el último año, por diferentes razones, infortunadamente, asesinaron 14. Quedaron 200 sentencias condenatorias ejecutoriadas. Algo parecido hicimos con sus colegas periodistas. Asesinaban 15 y 17 al año. En los últimos tres años habríamos querido cero. Uno, uno, uno. Uno por razones de ese problema de violencia guerrillera y otros y otros por otras por otras razones. Igualmente grave, cualquier asesinato. Todas esas directivas empezaron mucho antes de la llegada del señor. Recuerdo el esfuerzo de Francisco Santos y de Carlos Franco que obtuvieron para fortalecer en la fiscalía el equipo de investigadores sobre quejas contra integrantes de las Fuerzas Armadas. y recuerdo cuando se tramitaron 13 millones de dólares y se tramitaron 13 millones de dólares con los con los con los países bajos para poder fortalecer la política de derechos humanos. O sea, que esfuerzos hubo muchos. Después de esa reunión por allá en 2008 cuando yo tomo la decisión de desvincular a los 27 altos oficiales yo recuerdo que fui a la fui a la oficina de las Naciones Unidas en Bogotá y me pusieron cara a cara con un capitán del ejército testigo protegido y el capitán me dijo que él trabajaba en la brigada de Ocaña y que allí habían asesinado campesinos por proteger al narcotráfico y dar la impresión de que atacaban al narcotráfico no guarde silencio en la puerta de esa oficina se lo comuniqué al país y esas personas están condenadas esto es Vicky quiero decirle una cosa de todo corazón a los compatriotas que nos escuchan nunca me demoré para tomar una decisión esto es nadie puede decir que fui omisivo siempre siempre que había una información tomábamos una decisión expresidente la frase de Juan Manuel Santos en la comisión de la verdad es muy categórica él dice investigamos denunciamos y acabamos con los falsos positivos durante mi ministro Vicky no escuché me escucha ahora sí le decía que la frase de Juan Manuel Santos es categórica ante la comisión de la verdad dice lo siguiente investigamos denunciamos y acabamos con los falsos positivos durante mi ministerio es decir él los investigó y los acabó por favor a ver entrar yo a acusar al señor de falsos positivos yo sería un irresponsable yo tengo una gran responsabilidad con el país y tengo que dejar a un lado la ofensa de la inexactitud y tratar de proceder con la menor subjetividad él llega antes del 20 de julio 2006 ese informe me lo entregan en aquella noche creo que es de octubre 2008 infortunadamente en ese lapso crecieron mucho los falsos positivos qué dolor qué dolor que yo vaya a acusar al señor de ninguna manera pero lo que sí rechazo es que él niegue todo el esfuerzo que se hizo desde un principio con unos ministros una ministra o el vicepresidente de toda honorabilidad y el doctor Uribe Chavarría y Camilo Espina etcétera fue un gran esfuerzo y tiene que entender otra cosa ese fortalecimiento de la fiscalía al pasar de 42 a 102 fiscales para derechos humanos y al fortalecer toda la unidad para investigar a los miembros de las fuerzas armadas empezó a producir órdenes de captura desde antes de la llegada del señor y a eso se le sumaron se le sumó la decisión las decisiones drásticas que tomábamos el acuerdo de Camilo Espina o la decisión de aquella noche de octubre de 2008 desvincular los 27 altos militares es un conjunto de decisiones desde el principio del gobierno entonces si el doctor Juan Manuel Santos dice yo fui a presentar a la presidencia ese informe es verdad si él dice que se esmeraron con unas políticas de derechos humanos también es verdad lo que no es verdad o lo que es inexacto es no ver lo que pasó desde el principio del gobierno donde hubo un gran esfuerzo entonces muchas personas preguntan y si los otros ministros anteriores no hicieron esfuerzos y el gobierno no hizo esfuerzo porque el mayor número de falsos positivos fue entre julio 2006 y octubre 2008 en el periodo del señor de Juan Manuel Santos él no por eso es muy grave esa injusticia de él con el gobierno con el gobierno él fue el que me pidió que lo nombrara si tenía esos desacuerdos conmigo ¿cómo me pide que lo nombre? ¿cómo así? expresidente espéreme un momentito ¿el Juan Manuel Santos le pidió que lo nombrara ministro de defensa? me pidió que lo nombrara primero él nos hacía oposición después yo fui a un foro a la fundación del señor recuerdo que la doctora Alicia Arango me decía que llegó una invitación a esta fundación buen gobierno que van a discutir sobre la sostenibilidad de la seguridad democrática y le dije no doctora Alicia yo no voy a ir y me dijo tienes que ir y fui allá habían criticado mucho la seguridad democrática habían dicho que no era sostenible y yo dije un discurso que se lo resumo el país está pasando de un círculo vicioso de más violencia menos inversión más pobreza a un círculo virtuoso de menos violencia más seguridad más inversión más cohesión social cuando regresé a la mesa me dijo a usted con ese discurso no lo derrota a los días fue a la presidencia unos compañeros venían trabajando partidos políticos Oscar Iván Zuluaga la doctora Adriana Gutiérrez etcétera él se sumó fundaron el partido de la U a mí en nombre de partidos que no correspondan a principios políticos sino a nombres no me gustan por eso partido nuestro se llama el centro democrático y cuando se ganaron las elecciones del 2006 él vino y me dijo me dijo ¿qué va a hacer conmigo? ¿qué me va a nombrar? le dije ¿cómo le parece? le dije estas palabras lo voy a nombrar ministro de la defensa para que sea presidente y tengo tantos recuerdos por ejemplo el día que rescatamos a Ingrid Betancur primero ese rescate se le debe al general Mario Montoya y al equipo de inteligencia que trabajaba con él el señor era un hombre muy indeciso frente a las operaciones dos días antes nos reunimos mi general Padilla y yo y el general Padilla me dijo presidente si la FARC nos devela el operativo y no deja que los rehenes suban al helicóptero el señor dijo hay que dejarlo regresar al aceldo y oye de ninguna manera de ninguna manera bajo mi responsabilidad hay que obturar hay que aplicar el plan B que era lo que yo llamaba un círculo militar humanitario un esto es habría un un helicóptero o varios helicópteros que llegarían rodearían a la guerrilla y a los rehenes dije un cordón militar humanitario eso tiene otro nombre como yo lo llamé en la época y les dije eso no puede ser tan estrecho que los invite a que los provoque a disparar ni tan amplio que se fugue el día que se rescató ya a Ingrid y hubo ese éxito y a los tres norteamericanos y a tantos colombianos me preguntaron a mí él hizo alto en mandos que si yo iba a ir a recibirla y le dije no vaya recibala la norma mía es asumir las dificultades y que las personas que trabajan conmigo asuman los éxitos cobren los éxitos y por eso él recibió a Ingrid y en la noche yo dije un discurso por ahí está Vicky porque me preguntaban y por qué no le dispararon a los guerrilleros que quedaron en tierra y porque queríamos tener una operación sin una sin una sin un solo disparo porque queríamos darle un mensaje de paz a la FARC ahí está mi discurso eso se llamaba el plan B que no tuvimos que aplicar se llamaba cerco militar humanitario inclusive de eso informé a Kuzner que era el médico el médico sin fronteras francés que era el que era el que era el ministro de relaciones exteriores de Francia y que estaban muy interesados en el rescate de Ingrid Betancourt expresidente hay tanto tanto que hablar pero sáqueme de una duda dijo el expresidente Juan Manuel Santos en la comisión de la verdad que mientras Sergio Jaramillo ayudaba a investigar lo que pasaba con los falsos positivos siendo viceministro Juan Carlos Pinzón que está a punto de llegar a la embajada en Washington acaba de ser nombrado oficialmente embajador de Colombia en Washington pues que él era negacionista y que él en cambio pues no colaboraba a usted le consta eso usted le consta esa actuación de Juan Carlos Pinzón Juan Carlos Pinzón fue un gran viceministro usted sabe mis diferencias con el gobierno del señor yo digo que si tenían dudas de Juan Carlos Pinzón como lo nombraron entonces secretario de la presidencia ministro embajador en Washington yo creo que yo habría querido que él se quedara aquí para las épocas políticas difíciles que vienen pero si le aceptó al presidente Duque la embajada en Washington puede hacer una gran labor allá ese es un señor totalmente transparente respetable y yo no sé de dónde salen con ese cuento ahora porque el señor nunca me lo dijo el señor inclusive yo le dije al doctor Juan Carlos Pinzón cuando el señor renunció para ser candidato a la presidencia que se quedara y me dijo que no que él tenía que terminar una tesis y seguir acompañando al señor que ahora iba a ser candidato a la presidencia o sea que también muy extraño eso como otra cosa extraña nunca me dijo el señor que los paramilitares estaban participando en los falsos positivos y le repito a los colombianos que no oyeron cuando empezó esta entrevista desde hace muchos años en toda entrevista desde hace muchos años en todo debate en intervenciones mías de presidente en un libro que escribí en 2010 2011 publiqué en 2012 he condenado ese hecho criminal de los falsos positivos hombre que me duele mire algún sacerdote me dijo usted si le duele me ha acordado eso y he tenido dolor porque hoy hace 38 años la FARC mató a mi padre y le decía a Joalina hoy y a mis nueras le decía he tenido un día de tanto malestar en el alma recordando el asesinato de mi padre y lo que le pasó a mi familia y a mi hermano ese día por favor uno que siente tantos dolores ese dolor siempre lo ha expresado pero tengo que decir esto la política de seguridad democrática era una cosa los falsos positivos nada tienen que ver con ello porque dice no es que Uribe exigía mucho a todo el mundo Vicky a todo el mundo entonces yo le exigía al ministro de obra le preguntaba al director del SENA cuántos cupos van le preguntaba al ministro de Hacienda cómo va este incentivo le preguntaba al ministro de Comercio cómo va este incentivo al turismo etcétera yo permanentemente como hacían los consejos comunitarios los sábados y muchas veces domingos reuniones con la comunidad a toda hora le hacía seguimiento entonces el cuento no es como Uribe exigía mucho como Uribe exigía mucho esa exigencia llegó a los falsos positivos no hay problemas de criminalidad que nada tienen que ver con los altos comandantes nada tuvieron que ver con los ministros de defensa problemas de criminalidad que nada tuvieron que ver con la seguridad democrática que bastante le sirvió al país Vicky Colombia era un país de 28 mil asesinatos en la seguridad democrática el país no quedó perfecto pero eso se ahogó a la mitad los secuestros se redujeron en un 90% por Dios ustedes los periodistas sobre todo los de regiones volvieron a sentir libertad para expresarse para opinar el país paró en ese gobierno el asesinato de líderes de los trabajadores por Dios cuánto mejoró el país cuánto mejoró la inversión cuánto se disminuyó la pobreza el país no quedó perfecto pero habíamos mejorado expresidente y la política esa de falsos positivos hubiera sido una política de altos mandos del gobierno del presidente de la república el país no habría mejorado como mejoró qué tristeza tener esa mácula en un país que mejoró tanto ahí en una una de las frases de Juan Manuel Santos hay un venenito que lo quiero leer porque él dice el pecado original fue la presión por las bajas primero había presión para que tuviéramos un país seguro nunca por las bajas usted llamaba a los generales y les decía bajas 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 presión 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 bajas Vicky mire eso me obliga a decir lo siguiente dígame como gobernador de Antioquia y como presidente de la república de pronto yo soy el ciudadano que más ha conversado con las fuerzas armadas y hay testigos de alcaldes y gobernadores de la época por ejemplo el doctor Luis Pérez era alcalde de Medellín cuando lanzamos todo ese operativo en la Comuna 3 y yo apelo a esos testimonios para que le digan al país cómo observaron mi conducta entonces el gran afán nuestro era que el país retornara a la seguridad para mí la seguridad es un valor democrático una fuente de recursos iba de la mano de la política de confianza de inversión y de la política social en todas en todas hubo en todas hubo avance como soy el ciudadano que de pronto más ha hablado con las fuerzas armadas he lanzado un reto que lo repito esta noche si hay algún integrante de las fuerzas armadas de Colombia que hubiera recibido un mal ejemplo de mi parte de palabra o de obra esté en mora decirlo y llevo 20 años 10 años 11 años lanzando ese reto Vicky ni procuré permanentemente exigir mucho eficacia y transparencia ahí están todas mis intervenciones las públicas y las privadas tenían testigos muy importantes o estaba el ministro más los comandantes más la fiscalía más la procuraduría más gobernadores más alcaldes etcétera y nuestro gran afán fueron las desmovilizaciones por eso 53 mil 663 desmovilizaciones contra 13 mil bajas y 29 mil capturas quiero hablarle de la diferencia que dijo Juan Manuel Santos en torno al tema del conflicto armado a ver cuántas veces conversaron ustedes de eso mientras él era ministro o era candidato presidencial porque era su candidato presidencial expresidente Uribe pero antes déjeme preguntarle algo él pidió perdón por los falsos positivos en la comisión de la verdad a las familias y demás usted pide perdón está de acuerdo con ese perdón se une a ese perdón Vicky yo tengo un concepto de que la expresión de los sentimientos tiene que ser oportuna por eso a las madres de Soacha siendo yo presidente en una reunión de la presidenta donde se hablaron temas muy delicados muy delicados les pedí perdón por eso en tanta conferencia en tanto foro y en aquel libro publicado en 2012 ahí está el capítulo de los falsos positivos ahí está la expresión de estos sentimientos en mi caso no ha estado vinculada a al asedio de los organismos que se crearon en La Habana es muy anterior ese libro estuvo fue publicado en octubre de 2012 ahí está el capítulo de los ahí está el capítulo de los falsos positivos la expresión de los sentimientos como el dolor y el perdón tienen que darse en el momento oportuno no pueden tener factores influenciadores que pongan en duda la 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 el el carácter genuino del sentimiento que se expresa pero usted me va a preguntar por el conflicto por la guerra si le quiero preguntar porque dice Juan Manuel Santos que usted no quería o no quiso aceptar que había un conflicto armado y que él nunca estuvo de acuerdo con usted mientras era ministro de defensa y que pues la curiosidad que me da a mí es saber cuántas conversaciones tuvo usted con el de eso cuántas veces hablaron en la campaña política para la presidencia del 2010 sobre ese tema si en algún momento Juan Manuel Santos le dijo mire más bien no me apoye porque usted piensa muy distinto a mí nunca 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 cosas cosas que sorprenden cosas que sorprenden nunca y la verdad es que yo sí dije siempre que no aceptaba el conflicto y que no aceptaba que era guerra que era una política de seguridad democrática en cambio el señor tiene varios discursos en ese gobierno nuestro donde los señala la faz de terroristas entonces yo he procurado no cambiar eso porque tengo arraigadas convicciones primero el señor nunca me señaló esa diferencia nunca me reclamó nunca se refirió a ella y le voy a decir esto que digan que Álvaro Uribe no aceptó el conflicto no aceptó la guerra y ahí se puede derivar que entonces se excusaba en esa negación para inaplicar el derecho humanitario eso es falso ¿por qué dije yo que no aceptaba el conflicto? porque las palabras no solamente tienen un lenguaje el lenguaje no solamente tiene un origen las palabras no solamente tienen un origen en la evolución del lenguaje sino en la historia la palabra conflicto y la palabra guerra se pusieron de moda en América Latina en el siglo pasado para definir las confrontaciones que hubo en algunos países entre civiles armados y organización y gobiernos dictatoriales por eso yo dije que no aceptaba que en el caso colombiano se hablara de conflicto o se hablara de guerra que aquí fundamentalmente había un ataque de organizaciones narcoterroristas a un estado democrático a una comunidad democrática a unas fuerzas armadas democráticas es que las fuerzas armadas nuestras han sido democráticas constitucionales eso las ha destacado en América Latina los mexicanos se ufanaban que en el siglo pasado tuvieron la menor interrupción democrática 12 años Colombia apenas 4 años nuestras fuerzas armadas además tienen un motivo de honor nunca han sido favorecidas por la impunidad quienes de sus integrantes han fallado han sido severamente castigados yo por eso no estoy de acuerdo que pusieron las fuerzas armadas de igual a igual con el terrorismo en La Habana o que la sometieron a la JEP es que esto esto quiere tener implicaciones en la JEP que la sometieron a la JEP hubo una justicia ideologizada impuesta por el grupo narcoterrorista y no he estado de acuerdo que siga lo que empezaron en el gobierno anterior que es la narrativa de debilitamiento de las fuerzas armadas una policía unas fuerzas armadas fortalecidas producen fenómenos de detente de disuasión del crimen y esa disuasión es cumplimiento de los derechos humanos entonces que vengan a decir uno con o sin conflicto con o sin guerra en una política de seguridad tiene que cumplir con los derechos humanos y con el derecho internacional humanitario que no por eso yo estoy en desacuerdo con el gobierno Santos que dejó crecer las nuevas bandas criminales porque no las trataban como organizaciones criminales a las que había que enfrentar contundentemente aplicando todas las normas de derechos humanos es verdad yo no acepté el tema conflicto ni el tema guerra eso no excluye la obligación de aplicar los derechos humanos como siempre fue nuestro interés y el señor nunca me manifestó desacuerdos es que ese es el punto el señor como usted llama Juan Manuel Santos nunca le dijo mire que pena presidente pero yo no estoy de acuerdo con usted aquí si hay un conflicto armado nunca Vicky bueno perdóneme a este punto de la entrevista pero yo le tengo que preguntar cómo cómo pudo ocurrir esto con Santos expresidente cómo pudo ocurrir que usted no lo conociera bien porque uno empieza a ver después de tantos años tantas diferencias entre ustedes dos que uno se pregunta cómo logró Santos metersele a usted a la cabeza ay Vicky yo no lo sé yo no lo sé pero ahí está personas tan cercanas a él como el ministro Pinzón y como injustamente lo han maltratado y yo sí quisiera que los otros ministros de defensa le abraran al país y los altos comandantes los altos comandantes que fueron muchos además yo nunca le impuse comandantes a los ministros de defensa Vicky fui tan respetuoso tan respetuoso tal vez el salto brusco fue cuando llegó el cuando cuando hubo el cambio de la policía para nombrar director yo creo que hubo que pasar por encima de siete generales más antiguos yo nunca le impuse nunca le le impuse comandantes a los ministros fui muy respetuoso inclusive seguí trabajando desde que llegué con la carrera militar y policía que venía la cifra de seis mil cuatrocientos dos qué piensa usted de esa cifra que dio la JEP en torno a los falsos positivos expresidente Vicky es muy doloroso uno o seis mil hay que empezar con eso segundo hay una gran discrepancia entre esa cifra y la fiscalía tercero aquí ha habido también mucha mucha falsa acusación para desacreditar a las fuerzas armadas cuarto la misma JEP dice que eso hace parte de unos informes que han entregado unas ONGs muchas de ellas con un gran sesgo ideológico por ejemplo la fundación Gira Castro de Cepeda el colectivo de abogados Salvear Restrepo o esa fundación para la defensa de presos políticos que ha recibido grandes sumas de dinero del senador Cepeda del senador Cepeda y que le pagó por ejemplo 13 millones a la familia de aquel que llaman el testigo principal contra Uribe entonces imagínese esa fundación es todo el sesgo que tiene pero le digo lo que le dije a Francisco Santos en 2004 un solo falso positivo no se puede permitir hay que proceder con toda la drasticidad y es tan grave uno como seis mil lo que pasa es que también hay muchas falsas acusaciones para desacreditar a las fuerzas armadas expresidente la expresión no estarían cogiendo café ¿qué piensa hoy de esa expresión que usó en su momento? No me quedó bien Vicky y le voy a decir de dónde surgió el informe que me dieron a mí en esa época de fiscalía sobre ese caso era que eran unas personas que estaban involucrados en unos temas de delincuencia que también se supo se supo que muchas personas víctimas de los falsos positivos estaban en temas de delincuencia lo cual lo cual no justifica y lo dijimos en la época un asesinato no justifica una ejecución extrajudicial era que no era fácil de creer alguien me decía lo de Juan Carlos Pinzón me decía no es señor muy buena persona un hombre totalmente correcto era es que uno en una política de seguridad democrática y con todo el entusiasmo para que el país mejorara hacerla correctamente ver que el país iba mejorando y que le aparezcan estas violaciones de derechos humanos uno en principio no cree es muy difícil creer pero sabe que si me propuse yo esta acusación sea verdad mentira reacciona de inmediato por eso cuando la primera acusación que dijeron que no se no se estaba no se estaba persiguiendo no se estaba dando de baja criminales sino que se estaba asesinando campesinos por eso ahí mismo para mí era muy difícil creer por mi afecto a las fuerzas armadas pero fui precavido dije en adelante no se mueve un cadáver que una persona da de baja sino por el cuando llegue el cuerpo el CTI de la fiscalía entonces son temas difíciles de creer sin embargo eso no excusa la actuación solicita y lo que sí reivindico ante los colombianos fue que nuestra actuación fue solicita rápida inmediata expresidente quién o quiénes son responsables de los falsos positivos por qué se llegó a eso en el ejército nacional cómo se llegó a eso y usted después de tantos años que imagino que ha analizado este tema a qué conclusiones ha llegado quiénes son a las primero hay unos temas de narcotráfico el de la brigada de Ocaña no fue un caso aislado ya se lo narré pedí mucho al doctor Jorge Mario Isman que era viceministro de defensa en la época al final de mi gobierno que documentaran bien eso que lo analizaran bien le pregunto yo confío plenamente en quienes fueron altos comandantes y es muy importante que le hablen al país también quiero decir sobre eso lo que me dijo algún general me dijo había mucha mucha gente incapaz sin voluntad en el ejército sin voluntad de conseguir la tranquilidad de los colombianos entonces procedían irresponsablemente y asesinaban al uno o al otro eso también me lo han dicho y entonces cómo relaciono eso con la JEP los que estaban presos y condenados están libres es que la prueba de que lo que hicimos nosotros con la fiscalía una cosa y la otra que todo eso ayudó a parar falsos positivos además el informe que me presentó el equipo que comandaba el señor cuando era ministro de defensa todo eso ayudó a quitar esos falsos positivos y muchas personas juzgadas y condenadas por esos falsos positivos eso es tan libre y entonces dicen lo que anticipábamos cuando se estaba anunciando la JEP ahora lo que quieren es responsabilizar a sus comandantes descargar sus responsabilidades en sus comandantes para poder ellos mantener la libertad de la JEP ese es un gran peligro en la JEP que por darle impunidad a la FARC pretenden llegar a la conclusión de que aquí había una política sistemática de violación de derechos humanos usted sabe que me dijo a mí el representante del alto comisionado cuando fue a terminar el gobierno me visitó y me dijo presidente buenas noticias en los últimos dos años solamente hemos tenido cuatro quejas y no están bien fundamentadas y le dije malas noticias necesitamos cero cero casos camilo espina hablemos de esa directiva de la cual también habló santos en la comisión de la verdad y dijo que a él le había tocado derogar eso porque incentivaba los falsos positivos expresidente ya tantos años después como surge esa directiva y usted es consciente o considera que sí efectivamente favoreció o incentivó los falsos positivos es que hay una mentira el gobierno nuestro que tuvo una mala interpretación de muchas personas que han se referido históricamente a esa directiva nosotros nunca ofrecimos recompensas a personal militar las recompensas que se pagaban eran exclusivamente a civiles el gobierno nuestro tuvo cuatro millones seiscientos mil cooperantes de las fuerzas armadas eso ayudó enormemente a mejorar la seguridad lástima que eso se hubiera desmontado y todos trabajaban cívicamente por aquel principio del estado social de derecho que obliga que cada ciudadano sea solidario con las instituciones para buscar los fines superiores del estado las las recompensas se pagaban excepcionalmente y a civiles y a civiles entonces ahora las fuerzas armadas de colombia tienen un sistema de medallas de ascensos estoy seguro que ningún ascenso ninguna medalla se iba a conferir a una persona que estuviera impulsa en delitos entonces una cosa era estimular la información de los particulares ofrecerle recompensas y otra cosa era incentivar que nunca se dio incentivar a las fuerzas armadas a que cometieran delitos pero es que cuando el interés nuestro era la seguridad del país la satisfacción era que subía mejorando a qué horas a qué horas iba a haber siquiera la intención o la culpa leve o levísima de ofrecer una recompensa personal militar que pudiera incentivar falsos positivos dijo santos que el ejército debe pedir perdón pues ya le digo ese es un tema bien personal y oportuno no tiene que ser está pidiendo perdón a destiempo es decir cuando ya han pasado tantos años cuando ya hay una presión de ir allá a la comisión de la verdad que entre otras cosas expresidente él va porque pues él no puede decirle no, él la creó digamos él tiene que legitimar lo que él mismo creó pero está pidiendo una destiempo o qué cuando yo pedí perdón en aquel libro y antes ni siquiera sospeché que íbamos a tener esa comisión no yo creo que la institución del ejército colombiano es respetable otra cosa son los responsables individuales de delitos o sea que no o sea que no debe pedir perdón el ejército como institución como hay que separar la institución de los responsables individuales de delito los responsables individuales si tienen que pedir perdón ahora por qué pedir perdón yo en aquella época por ser yo el presidente de la república por eso creía que y porque me dolía y hoy sí que me ha dolido Vicky hoy que me ponía a revisar papeles para esta entrevista con usted a revisar cifras me acordé 14 de junio el día que la FARC asesinó a mi padre mi hermano sobrevivió por milagro porque le atravesaron un pulmón con un fusil hasta después de la medianoche mi hermana parecía secuestrada le había salvado una maestra que quería mucho a mi padre y a mi familia a dar esa finca hoy sí que he sentido dolor Vicky hoy sí que he sentido dolor porque esta familia nuestra que ha tenido dolores yo que me crié en esa zona cafetera de Antioquia y abrí los ojitos al mundo en medio de aquella violencia política y he vivido en el campo colombiano tantas violencias hoy el día que recuerdo el asesinato de mi padre y preparo esto sobre los falsos positivos sí que he sentido dolor y amargura porque yo ejercía el gobierno con alegría con ganas de servirle a la comunidad de que este país mejorara que mejoró para que quede esa mácula cuánto me ha dolido algunos especialmente en la izquierda expresidente han movido o motivado una narrativa responsabilizándolo a usted de los falsos positivos ¿qué les dice a esas personas que creen que el responsable político de los falsos positivos o quien debe responder es Álvaro Uribe? pues ¿qué les voy a decir Vicky? porque es como hablarle a esta pared yo sí le digo a los colombianos que todavía quieran escucharme que en aquellos años el país mejoró ahí están las cifras de la disminución de asesinatos de secuestros el aumento de la inversión la reducción de la pobreza en estos días me decían ah pero es que los jóvenes hablan muy mal de usted yo les dije pues los han adoctrinado en mi contra no vivieron lo que vivió el país y además el gobierno mío donde hubo alguna mejoría ocurrió hace muchos años en la época matusalén ¿qué le va a decir a unos muchachos que hoy ¿qué le va a decir uno? a unos muchachos que no vivieron ese gobierno que tienen hoy tantos problemas que no que quieran a Uribe que fue un gobierno muy bueno ¿no? hay que bregarles a resolver los problemas que tienen por eso yo vengo insistiendo mucho en que el país consolide la seguridad cobre los impuestos a los sectores más pudientes amplíe la política social y avance en la política de juventud me parece que ese es el mensaje es el compromiso convencer a aquellos que me oigan aquellos que tienen tanta rabia contra mi persona es imposible Vicky expresidente para ir terminando ese ético que Juan Manuel Santos haya ido a la comisión de acusación a la comisión de la verdad a decir pues perdonen por lo que hicieron unos terceros pero a dejar un manto de duda expresidente y le confieso que yo creo que pues la gente que le hizo su informe sobre lo que él dijo le debió informar a dejar un manto de duda sobre usted de alguna manera no lo señaló directamente por supuesto que no dijo que usted nunca le dio una contraorden pero en el ambiente queda una sensación de que Uribe hizo una política de seguridad que provocó los falsos positivos ¿usted cree que eso es correcto? Vicky la verdad es que las cosas hay que decirlas a tiempo sobre todas las responsabilidades de Estado toda toda esa diferencia de él con mi manera de pensar y de obrar debió haberla considerado para no apoyar a mi gobierno para no pedirme que lo nombrara para no haber aceptado ser ministro de defensa para no haber agitado nuestras tesis para ser candidato a la presidencia de la república pero me ha dolido mucho ¿sabe por qué? también por los altos comandantes y por las otras personas que fueron ministros de defensa la doctora Marta Lucía el doctor Camilo Ospina el doctor José Alberto Uribe el doctor Silva Luján fue ministro después de el doctor Juan Manuel Santos no obstante que el doctor Silva Luján es tan crítico en persona yo no tengo yo no tengo yo no tengo quejas del ministerio que ejerció el doctor Silva Luján ni de los altos comandantes Pique ahora esta es una lucha difícil Pique la verdad es que uno tiene que definir si lo motiva el asedio del momento si lo motiva la vanidad o si lo motivan las convicciones con el paso del tiempo al seguir yo en medio de tantas dificultades esta batalla he llegado a la conclusión de que me ha interesado más luchar por la democracia colombiana que lo que me interesó llegar a la presidencia como le parece que yo hice más fuerza por la elección del señor como presidente que por mi propia elección como le parece oiga expresidente perdóneme lo que le voy a decir pero por eso si debería pedir perdón porque ahí si la embarró puso el ojo mal como le parece por eso yo diría algo que solía decir mi padre hombre es que los oríos son muy locos pero en el caso mío con todas esas decisiones yo no voy a terminar en el manicomio sino en el bobicomio en el bobicomio hice más fuerza por la elección presidencial del señor que por mi propia elección y usted no cree que si el señor hubiera pedido perdón en la campaña presidencial por los falsos positivos a lo mejor no lo eligen vi que cuando yo reconocí con Andrés Arias unos unas unos casos de corrupción en el ministerio de agricultura me dijeron no lo diga porque no lo elige y el primero los intereses del país que los míos cuando tomé las decisiones sobre Jamundí me dijeron déjelas para después porque la elección presidencial es en pocos días y no lo van a elegir no cuando una noche llegó mi asesor de comunicaciones y me dijo el TLC con Estados Unidos está muy mal en las encuestas de opinión usted por qué no deja eso para después de elecciones y de ninguna manera es engañar al país entonces lo que hice fue salir una noche en RCN televisión de 10 de la noche a 7 de la mañana del otro día a contestar preguntas de mis compatriotas la verdad es que los intereses superiores del país no pueden llevarlo a uno a cálculos no pueden llevarlo a uno a cálculos para abstenerse de decir de hablar sobre los temas fundamentales expresidente vamos terminando quiero preguntarle qué les dice a todas esas familias esta noche ya que ese es el tema que hemos tratado en esta entrevista que un día tuvieron a sus familiares víctimas en esos falsos positivos qué les dice comprendo su dolor me duele mucho y deben tener la certeza que eso no tuvo que ver con la política de seguridad democrática eso tiene entre las fuentes dos fuentes un tema de narcotráfico como ocurrió en la brigada de Ocaña que están condenados los responsables de esa brigada y de esas conductas y un tema como me decía un general de la república de gentes incapaces con espíritu sin solidez ética que no eran capaces de prestar bien su servicio en las fuerzas armadas y entonces se iban por la vía fácil del delito me queda una duda cuando el señor le pidió el ministerio que lo nombrara mejor dicho que le dijo que lo nombrara para qué qué méritos tenía qué quería qué estaba soñando él la elección de 2006 y le había ido bien a a los congresistas que nos apoyaban porque el gobierno tenía prestigio lo que yo presidía tenía prestigio acababa de ganar yo en segunda vuelta en primera vuelta por una amplia votación todo el señor me 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 visitó me dijo eso le dije lo voy a nombrar ministro de defensa para que sea presidente usted sabía que si lo nombraba ministro de defensa tenía un chance grandísimo de ser presidente porque lo estábamos haciendo bien Vicky ahora es extraño ver expresidente también como el doctor Juan Manuel Santos siempre estaba pues en los resultados en los golpes en los éxitos militares digamos ahí estaba siempre nunca lo vimos en un desacuerdo en realidad creo que el país entero ha quedado muy sorprendido al saber hoy tantos años después de que él era un ministro sometido a un presidente con el cual no estaba de acuerdo bien extraño eso pero mire muchos estudiantes me han preguntado cuando he dictado conferencias de liderazgo porque el día que liberaron a la doctora Ingrid Betancourt el señor apareció bajándose del helicóptero con él primero el señor tuvo muchas dudas de la operación hasta el punto que llegó a decir que a la pregunta del general Padilla que si la FARC descubría el operativo había que dejarlo regresar a la selva y yo dije que no que ojo mi responsabilidad no que estaba el plan B que era el cerco militar humanitario que no fuera tan apretado que provocara que disparara ni tan ni tan amplio que se juzgara se hizo salió bien me preguntan usted va a ir a recibir a Ingrid y yo no vaya el señor ministro vaya los altos mandos y el señor ministro para su futuro político y él dio una declaración he tenido siempre declaraciones muy duras contra la FARC llamando los terroristas y entonces aquella noche yo ya se lo dije hoy aquella noche yo dije ¿por qué no se le disparó a los guerrilleros que quedaron en tierra porque queríamos dar una señal que estábamos buscando la seguridad para que el país viviera en paz y lo que queríamos era un país sin secuestrados que todos estos guerrilleros se reintegraran etcétera por ahí es que dijo el señor ustedes recuerdan que uno de los liberados fue el doctor Liscano de Caldas entonces el señor dice yo deshumanicé a la guerrilla porque yo le ofrecía a la FARC públicamente a los que estaban secuestrados que si devolvían los secuestrados el guerrillero que devolvieron un secuestrado el gobierno le ayudaba con recursos a instalarlo en el extranjero a protegerlo y efectivamente hubo un guerrillero que devolvía al doctor Liscano y yo me me apersoné de que se le cumpliera entiendo que lo mandaron para el extranjero lo pusieron a salvo etcétera entonces me critican eso siquiera lo dicen eso estaba bien por supuesto claro pero pero no sé es que son temas y entonces uno va mezclando un tema con otro el de los operativos por ejemplo es que ¿cómo ¿cómo niegan que el gobierno empezó a tener éxito desde el principio? el plan patriota distinguidos ciudadanos de Bogotá y Cundinamarca empezó con el gobierno lo de las carreteras empezó con el gobierno todo lo que se hizo desde el principio del gobierno y y entonces él niega él cree que los operativos importantes fueron por por la estadía del señor del ministerio no eso fue acumulando mucha experiencia por allá en el primer rescate del doctor Gilberto Echeverria el doctor Guillermo Gaviria gobernador y ex ministro y de los que estaban con ellos fracasamos una noticia tan dura en aquel 2003 que los habían asesionado una noticia tan dura pero seguimos trabajando hasta que se dio el operativo de Ecuador hasta que se dio se dio el operativo la operación hack etcétera el día yo recuerdo el 31 de diciembre 2006 teníamos previsto que un equipo militar llegara al campamento donde estaba el doctor Fernando Araújo rescate que me propuse desde el día que llegué al gobierno y entonces estábamos ahí estaba el señor estaba el general Padilla íbamos para el nuevo Ojayá ese nuevo Ojayá que construyó el gobierno nuestro y no se había podido iniciar el vuelo del aeropuerto de Medellín de Río Negro porque había mucha lluvia en el Chocó y el Padilla se acerque y me dice me acaba de llamar el informante que al doctor Araújo lo van a al doctor Araújo lo van a mover hoy ¿qué hacemos? y le dije y le dije general anticipemos el operativo ya mismo el señor vaciló trató de pararlo yo siempre decía bajo mi responsabilidad y llamé a don Alberto Araújo que en par descanso y le dije a don Alberto nos ha ocurrido esto vamos a hacer el operativo al ratito lo llamé y le dije los helicópteros llevan 20 minutos de vuelo afortunadamente se hizo ese operativo el doctor Araújo se pudo escapar un cerco militar humanitario se encontró con él a los 5 días y el señor celebró el triunfo y apareció su foto en todos los periódicos nacionales y a mí internacionales y a mí me gustó mucho nada más satisfactorio para el alma que delegar los éxitos a quienes trabajan con uno yo siempre me reservaba que para el debate con Chávez para el reclamo de Correa para tal problema para tal otro pero los éxitos los delegaba sinquiera lo hice Vicky expresidente hace apenas unos días el expresidente Juan Manuel Santos dijo en la W que le gustaría que hubiese una reunión en Palacio con el presidente Duque y que usted estuviera y que él estuviera y que se estrecharan la mano ¿usted estaría listo para esa estrechada de mano con el señor? Vicky mire hay temas de temas le voy a hablar de ese tema pero le voy a decir ¿saben por qué estoy hablando yo hoy de los falsos positivos? porque mantengo dolor por eso porque pienso en todos los colombianos con ese dolor porque mi familia ha tenido muchos dolores yo sé que es el dolor porque tengo responsabilidad con otras personas que fueron ministros de defensa porque tengo responsabilidad con otras personas que se esmeraron tanto por los derechos humanos como Francisco Santos como Carlos Franco porque tengo responsabilidades con los comandantes los comandantes de unas fuerzas armadas democráticas constitucionales que han sido un ejemplo en el hemisferio por eso he tenido que salir a hablar el otro tema no tiene esta connotación además sobre la circunstancia hoy del país pienso que es muy importante consolidar la recuperación de la seguridad ahora leía antes de empezar esta entrevista que hoy está gravemente un integrante de la policía que en el Valle del Cauca estaba trabajando en los desbloqueos por Dios eso es lo que necesitamos recuperar esa seguridad y acelerar la política social eso sí que me preocupa un país con 42 y medio de pobreza por el agravamiento que trajo la pandemia necesitamos los recursos y acelerar esa recuperación esa superación de la pobreza que no se pierda este mes del receso del Congreso porque si eso no se hace se pone en un gran riesgo la democracia eso sí me angustia los riesgos para la democracia me parece que eso fue un siguiente pregunta hijita y la última expresidente la última me han preguntado mucho en Facebook que ha estado hoy con miles y miles de personas conectadas lo mismo en YouTube lo mismo en nuestra página en semana.com en Periscope miles de personas conectadas me han preguntado pregúntele por favor aunque sea al final ¿por qué ha llamado a Juan Manuel Santos todo el tiempo el cine? ¿Cree usted que es irrespetuoso? ¿Señor? ¿No es irrespetuoso? No no claro que no claro que no ¿pero es que usted ya no quiere mencionarle el nombre yo me había puesto aquí unas tareas pregúnteme o no Vicky tengo que hablarle no hay causa perdida la la diferencia entre la seguridad democrática y y asesinatos de falsos positivos el tema de conflicto y guerra el origen la implementación de la seguridad democrática los derechos humanos las operaciones las operaciones ya chuleado presidente la preferencia siempre por desmovilizados la doctrina de Vietnam la JEP en fin he estado llenándome documentos porque ese tema referirme a ese tema no implica ninguna responsabilidad mía con el país de pronto por eso es que no me referido a ese tema ni es útil para el país a mí me parece que yo sí tengo una responsabilidad de hablarle al país y siempre lo he hecho sobre sobre este tema que hemos hablado hoy y además creo que tengo una responsabilidad porque tengo una responsabilidad en un partido no obstante mi abrupto retiro del Congreso ese proceso tan injusto sobre mi persona nosotros elegimos muchos parlamentarios en el 2018 muchos colombianos votaron por mí yo no puedo dejar de preocuparme por el país entonces a mí sí me preocupa hoy la prioridad de rescatar la seguridad reactivar la economía y avanzar en la política social esos sí son temas trascendentes el otro de que una reunión de fulano perano el señor que se dé en la mano eso no le importa al país y los jóvenes se ríen de eso bueno pues expresidente yo le agradezco muchísimo por estar con nosotros esta noche aquí en semana una noche donde toda la gente ya está en su casa están en familia y por esta razón tal vez tanta gente se ha conectado a esta emisión en vivo esta noche para hablar de un tema trascendental nos queda la palabra más dicha durante la noche el señor que tenga una feliz noche vicky muchas gracias a usted a todo el equipo periodístico de semana y a todos los ciudadanos que esta noche han estado vinculados a las redes de semana muchas gracias buenas noches no tiene candidato todavía no para enfrentar a petro pero eso será otro día no vicky dos preocupaciones dos urgencias restablecer la seguridad reactivar la economía con una gran aceleración de la política social que supere la pobreza extrema y le vuelva a imprimir celeridad a la disminución de la pobreza monetaria Colombia disminuyó mucho la pobreza entre el 2001 y el 2013 pero la congelaron y cuando el presidente Duque empezó por buen camino la economía le vino la pandemia y lo que ha hecho el gobierno es bueno pero lo de la pandemia es mucho más grave por eso se necesita por eso se necesita acelerar la política de lucha contra la pobreza extrema la política de equidad por eso mi angustia es que se vaya a perder el mes de receso del congreso hombre unos impuestos que paguen los más podientes que una un impuesto del 34% a las empresas cuando llegaron a pagar el 42% la sobretasa al sector financiero y que ese alivio que fue el descuento tributario del ICA se quede en el 50% y no vaya al 100% eso a nadie le duele y ayuda mucho al país háganlo rápido por favor señores ministros del gobierno nuestro del gobierno que apreciamos háganlo rápido queridos parlamentarios de los diferentes partidos gracias Vicky 8.30 minutos buenas noches expresidente que descanse muchísimas gracias a ustedes gracias se encuentran todo el cubrimiento de lo que ha sido esta entrevista con el expresidente Álvaro Uribe en semana.com y en todas nuestras redes sociales el expresidente Uribe habló de falsos positivos a ustedes gracias y feliz noche 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 Gracias.